Hace 40 años, un hallazgo científico cambió la historia de la medicina. El químico argentino César Milstein descubrió cómo obtener anticuerpos monoclonales, revolucionando las terapias biológicas en inmunología y oncología. Este descubrimiento le valió al científico el Premio Nobel de Medicina en 1984. Ya instalados estos tratamientos, el desafío de aumentar el acceso de la población a estos biofármacos se completa con la aparición de los biosimilares. ¿Pero qué son los biosimilares? Son fármacos de origen biológico, equivalentes en calidad, eficacia y seguridad al medicamento de referencia. Con una fuerte inversión en investigación y desarrollo, se materializa el compromiso de MAP Science de producir este tipo de medicamentos en el país, de acuerdo con los más altos estándares de calidad internacionales. Empezamos en el 2009 e inauguramos nuestra primera planta de producción en 2012, pionera en producir anticuerpos monoclonales en Latinoamérica. En 2015, abrimos nuestra segunda planta en la ciudad de León, España. Hoy, en el décimo aniversario de MAP Science, marcamos un hito al inaugurar esta nueva planta, que nos permitirá aumentar nuestra capacidad productiva, para abastecer la creciente necesidad de estos productos. Tras dos años de construcción y una inversión de 40 millones de dólares, estamos orgullosos de inaugurar una planta que satisface los estándares internacionales más exigentes, utilizando tecnología de vanguardia, íntegramente basada en sistemas de uso único. Nuestros productos están presentes en 28 países, y continuamos trabajando para expandirnos a nuevos mercados, materializando nuestra misión de ofrecer soluciones y esperanza a un mayor número de personas. La disminución de los precios derivada de la utilización de medicamentos biosimilares, contribuye a la sustentabilidad de los sistemas de salud, permitiendo a la vez el acceso de más pacientes a estos tratamientos. Trabajamos con pasión para brindar soluciones terapéuticas de última generación, para proteger la salud de las personas. En MapScience estamos comprometidos con la vida. Es el eje de lo que hacemos y lo que nos inspira a seguir creciendo.